Las crisis epidemiológicas y los desastres tienen un impacto en la salud mental potencial en la población. Entonces, por ello, dentro de la respuesta ante el coronavirus de la Secretaría de Salud, se incluyó un componente para la atención integral de la salud mental en intervenciones hacia salud mental, adicciones y apoyo psicosocial. Obviamente, esto es posible gracias al trabajo y al trabajo comprometido de un equipo multidisciplinario, como bien se comentaba, a través de trabajo social, psiquiatría, enfermería, paido-psiquiatría, medicina general, psicólogos, neurólogos y residentes, que juntos estamos realizando estas acciones. La idea de esta estrategia es que sean acciones en el antes, en el durante y en el después, que dure toda esta pandemia. La población a la que se dirige es a toda la población general, a las personas con infección por coronavirus, a los familiares y a los cuidadores de estos pacientes y a todo el personal de salud y los primores respondientes. Se cuenta con cinco componentes esenciales. Primero está la atención primaria a la salud y la salud comunitaria, a través de medidas de prevención y promoción a la salud. Atención desde la parte prehospitalaria, en los equipos de primera respuesta, de los CRUMS, de las ambulancias. Se va a dar diversas atenciones también en la población, aquella que se encuentra en el distanciamiento, en el aislamiento domiciliario, a través de las líneas telefónicas, específicamente la línea de la vida y la UIS, pero estas se encuentran incrementándose y enlazándose con demás redes para llegar a una red nacional, para que pueda darse este tipo de intervenciones en salud mental.